Muy buen día hijos de rock, bienvenidos a un nuevo video de Eddie Museless y en esta ocasión nos encontramos en un video de un relato bastante... con bastante jugo. Vine hasta aquí, me nutrí un poquito de lo que son, pues así si no serían los colombianos, no les voy a mentir. Bueno, pongámonos en situación. Imagínate que eres una persona pues de escasos recursos, que estás intentando sobrevivir y pues se te acerca un muchacho diciéndote que te va a dar cobija, que te va a dar pues comida, que te va a dar aseo y pues unas cositas, y tú le acompañas a su casa pues para que te lo dé, porque es la condición que te dijo. Vas y nada más llegas, pues él te pide favores sexuales que pues no estaban pactados, o al menos tú no recordabas eso. Entonces él enfurecido por tu negativa a satisfacer sus necesidades sexuales, pues te termina estrangulando y matando. Parecería muy loco lo que les quiero decir respecto a eso, pero no señores, no. Es la historia de Freddy Armando Valencia, mejor conocido como el monstruo de Montserrat. Yo creo que sin más dilaciones vamos a ir un poquito a hablar de lo que es este muchacho o de lo que fue su vida hasta el día de hoy. Freddy Armando Valencia Vargas nació en Bogotá en 1982 en la localidad de Kennedy. Mucho no se sabe acerca de las fechas de nacimiento y de sus familias y todo lo que se cuenta, pero según lo que se tiene que entender, pues su familia era un poquito desestructurada, sus padres se divorciaron cuando él todavía era joven, su madre murió cuando él cumplió la mayoría, su padre no lo quería tanto. También tuvo una infancia bastante turbulenta teniendo en cuenta que pues en su colegio donde él estudiaba pues le hacían bullying normalmente, pese a ser un alumno bastante aventajado de respecto a los demás, obviamente. Pese a todos estos contratiempos, a todo lo que sufrió durante su infancia y juventud, pues Freddy se graduó en el colegio, se graduó en el bachiller, y terminó ingresando a cuatro semestres de ingeniería industrial, en nada más y nada menos que en la universidad Inca. Ya llegando a lo que es su etapa universitaria, mientras él estudiaba parecía pues que todo iba a mejorar, pero no, pues cuando iba en la universidad su madre termina muriendo, cuando tenía creo que 19 años, según lo que dicen las noticias y las documentaciones que pudo encontrar, y pues eso marca un punto de inflexión bastante grande en la vida de Freddy. Olvidé contarles antes la época de bullying que sufría en el colegio y tal, una cuestión que pudo haber marcado un punto de inflexión en su odio hacia las mujeres, porque sí, no lo he contado, pero todas sus víctimas son mujeres de entre 22 y 30 años, que ya entraremos en detalles de las víctimas y de todo esto. Pero volviendo a la historia, su madre falleció cuando tenía 19 años, y eso le causó severos problemas de pues depresión, y pues hizo que se metiera en las drogas. Empezando por drogas blandas, como la marihuana, ya luego yendo a drogas duras, como por ejemplo el bazooko. Estas drogas terminarían por fundirlo en cuanto a lo que son los estudios, terminó dejando la universidad y terminó siendo echado de casa, donde al final terminó pasando pues los últimos años antes de ser capturado como un, digamos que, muchacho de la calle. Pero ojo al tejo, ojo al tejo, aparte de frecuentar durante varios años, pues distintos barrios bastante feos de aquí de Bogotá, frecuentaba barrios como La L, Los Cartuchos o El Bronx, barrio conocido famosamente como La Caldera del Diablo. Esto debido a que es un barrio del sur, pues que es bastante, pero que bastante, digamos que peligroso, y pues no es, digamos que recomendable frecuentar ese sitio. Mientras frecuentaba esos sitios, mientras iban pasando los años, él seguía haciendo atracos, seguía robando y pues consiguiendo formas de seguir drogándose. Y en medio de todo ese dilema, pues encontró un sitio en un bosque a los lados del Cerro del Monserrate, que para los que no lo conocen es uno de los cerros más grandes, vistosos y pues turísticos de lo que es Bogotá en sí. En fin, él encontrando un sitio como ese, alejado pues digamos que de lo urbano, aunque a escasos metros de una calle principal, pero oculto en el bosque y dentro de un basural, él armó una choza. Se improvisó una choza, como lo que conocen aquí como cambuche, supongo, según lo que estuve leyendo, para poder seguir sobreviviendo a medida que pase el tiempo. La alcaldía en más de una ocasión, pues derribó sus construcciones, pero eso no hizo que Freddy desista de volver a levantar sus cimientos. Esto obviamente por la ilegalidad de tener una choza, pues en sitios así públicos. Aún así Freddy pudo sobrevivir viviendo ahí y una vez estando en este sitio, empezó pues digamos que las andanzas de lo que es el monstruo del Monserrate. Transcurría el año 2010 cuando Freddy, ya habiendo pasado como mínimo unos cinco años de estar pues frecuentando barrios de mala muerte y también frecuentando sitios de trabajadoras sexuales en situación de calle, pues él las invitaba a su casa, como ya les había dicho el modus operandi de este muchacho al principio del video. Las invitaba a la casa, pues para darle cobijo, comida, asearlas, algún que otro maquillaje, cuestiones de mujeres y todo esto al final a cambio de un favor sexual o como le gustaba llamarle a él, unos cinco minutos de placer. Volviendo al punto, transcurría el año 2010 cuando María del Pilar Rincón fue encontrada por Freddy Valencia en plena calle del barrio El Bronx. Este le ofreció a ir a su casa para ofrecerle comida, cobijo y aseo. Esta accedió, una vez en la casa él le dice que el trato era que él le ofreciera todo esto a cambio de que ella pues le produciera unos favores sexuales durante unos minutos. Ella se negó y según relatos del propio Freddy, eso lo enfureció de tal manera pues que se descontroló, terminó descontrolándose como todo un psicópata. Se abalanzó sobre ella, la rasguñó, la golpeó, la estranguló hasta que la mató. Del 2010 al 2015 se sabe que hay unas 11 víctimas, siendo la última una víctima de noviembre del 2015. Este chico confesó haber hecho como mínimo entre 20 y 30 asesinatos. Un rasgo bastante terrorífico es que no se sabe exactamente cuántos porque ni él sabe cuántos asesinatos hay. Y también es verdad que pues una vez capturado solamente pudieron encontrar 11 cadáveres de los cuales solo 6 fueron identificados. Aparte de María del Pilar Rincón, tuvo otras 5 víctimas que pudieron ser identificadas. Adriana Porras, Judy Lara, Sonia Martínez, Jessica Orrego y Sandra Costa. Como les había dicho antes, en total fueron 6 víctimas de los 11 cadáveres encontrados las que pudieron ser identificadas. Aparte ocurre una cierta controversia respecto a este asesino porque dijeron que todas sus víctimas fueron mujeres. Claro. Pero en la escena del crimen, en la fosa donde él guardaba los cadáveres como trofeos, se encontró también un cadáver masculino que no se sabe de quién es. Policías nunca han esclarecido realmente si este último cadáver también es parte de las víctimas de Freddy o si es de otro crimen. En sí, vamos a la cúspide de este malhechor, de cómo fue capturado, que básicamente el 30 de noviembre del 2015, un grupo, una pareja de recicladores, frecuentaba las zonas del bosque por donde estaba viviendo en ese entonces Freddy Valencia. Estos estaban buscando algún sitio para montar, pues, tanto como Freddy, pues una choza improvisada para poder sobrevivir. Este, al ver que había gente cerca, se les acerca y les pregunta que qué querían, a lo que ellos le responden, pues, que querían construirse una choza, y este les cobra como una comisión de 10 mil pesos colombianos para poder quedarse ahí. Esta pareja de recicladores poseía una mascota, un perro, que estaba olfateando sitios, pues, para encontrar algún sitio bastante, pues, fértil o bastante fijo para poder levantar los cimientos. Entre la investigación y el olfato del perro, Este, pues, en un momento dado, escargó entre la tierra y terminó sacando lo que es un tenis de un cadáver. Los recicladores, al darse cuenta, pues, directamente, asustadísimos, bajaron la ladera del cerro y fueron a avisar directamente a la policía, que se hizo presente en el acto, y Freddy, sin más mediar palabra, lo único que pudo hacer fue entregarse. Se preguntarán, ¿cómo es que la policía y las autoridades fueron tan surrealistas que lo dejaron realizar las matanzas y las cosas que hacían en esa época durante 5 años? Básicamente, lo que ocurre es que, como eran trabajadoras de la calle, trabajadoras sexuales también, no eran muy tenidas en cuenta en la sociedad, hay que ser sinceros, en Latinoamérica, en general, eso es así. Y, pues, por ende, entonces, no le tenían muy en cuenta para dar investigaciones o no ahondaban mucho en estos casos de desapariciones, digo, porque, claro, las víctimas que él tuvo, pues, fueron reportadas desaparecidas. Pero, como no eran importantes para la alta sociedad como tal, pues, la policía no, digamos, que se metía mucho en el asunto. Si estábamos hablando de alguna hija de un político o cuestiones así, pues, claro, al día o al día y medio, pues, ya hubieran capturado al malhechor. El punto es que, gracias a esta pareja de recicladores, el monstruo de Monserrate pudo ser capturado por la policía y llevando ante la justicia. Antes de llegar a la justicia, pues, dio como entrevistas a los medios de comunicación y tal, donde fue bautizado como el monstruo de Monserrate. Apodo que él odia que lo usen para calificarlo. De hecho, ya después de preso dio una entrevista en la que ya vamos a detallar un poquito algunas frases y algunas cosas que él dijo. Uh, 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 antes de llegar un poquito a la época de la sentencia, debo de agregar, aunque creo que es un poquito obvio, el hecho de que Freddy, luego de matar a sus víctimas, seguía manteniendo relaciones sexuales con estas. Exacto, cometía necrofilia. Todo esto de haber asesinado, de haber cometido necrofilia, de haber violado y todo eso fue confesado por el mismo Freddy ante los medios. Pero posteriormente fue negado en el estrado donde, pues, le condenaron. En principio tuvo una primera sentencia luego de, pues, la primera sesión en la que se dictaminó que él fuera a la cárcel por nueve años y cinco meses en el año 2016. La fiscalía apeló esta decisión y eso concedió que haya una segunda sentencia en 2020 en la que fue condenado a 36 años de prisión. Pero fíjense lo surrealista de todo este tema, que al final fue absuelto del cargo de acceso violento carnal. Esto debido a que, según el juez del 2020, pues, no habían pruebas suficientes o pruebas certeras de que él haya cometido violación antes de asesinar a sus víctimas. Tenemos tres cosas que para mí o para, pues, la mayoría de la gente fue detonantes de, digamos, que un comportamiento bastante loco de este muchacho, que son la muerte de su madre, su adicción por las drogas. Y hubo una cuestión en el colegio que ya les había comentado antes en la que una de sus compañeras, de las que le hacía bullying, fuese enfrente de todos los otros compañeros, terminó bajándole el pantalón en plena clase, causando, por supuesto, la burla de todas sus compañeras. Casi olvidaba, también hay un cuarto punto, y es el hecho de que él tuvo una pareja cuando estaba en la universidad, la cual le fue infiel, lo cual, por supuesto, acrecentó lo que viene siendo su odio encarnado hacia las mujeres. De ahí un poquito, digamos, que la visión del por qué todas sus víctimas son mujeres. Actualmente, Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Montserrat, se encuentra retenido en la cárcel de La Picota, Bogotá, en el sur de esta misma ciudad, cumpliendo su condena en esta misma cárcel. Como les había comentado antes, él llegó a hacer una entrevista con una revista, en la cual él se mantuvo bastante cooperativo, tranquilo, pero en el momento en el que mencionaron el hecho de que lo llamaban monstruo de Montserrat, él dijo las siguientes frases. Les quería pedir un favor grandísimo. No sé si se puede, y no sé por qué, pero me disgusta tanto ese apodo de monstruo. Les agradecería inmensamente. Yo en realidad no sé si me comprendió todo. Yo no soy un monstruo. Mi intención en ningún momento fue de asesinar. O si no, créame, no serían 20, sino centenares de víctimas, si eso hubiese sido mi meta. Durante toda la entrevista, este muchacho trató de justificar sus actos y el por qué violaba y asesinaba a estas mujeres. Y bueno, pues gente, esta fue la historia del monstruo de Montserrat, Freddy Valencia. Un asesino en serie colombiano bastante actual, porque fue detenido en 2015 y actualmente sigue vivo y cumpliendo condena. Pudo haber sido un alumno bastante destacado, pudo haber sido un ingeniero bastante destacado, pero lo que llevan las drogas y los barrios de mala muerte a ser a uno, pues son cosas bastante aleatorias y que pueden terminar muy trágicamente como lo fue la historia de este muchacho. Gente, espero que hayan disfrutado este video, espero que hayan disfrutado de este relato. Si les gustó el video, pues denle like y suscríbanse y compártanlo con su gente para que pueda llegar a más gente, obviamente. Y sin más por decirles, pues yo les mando un abrazo gigante y un beso enorme y nos vemos en el siguiente video en Edimosles. Me despido, hijos del rock. ¡Chao, chao! ¡Gracias!